Empezamos aquí otra vez una reta más, como vemos como los hermanos Jaramillo le robaban el balón a Marco. Jesús recupera el balón, Marco abre para su compañero. Antes de que empezara a grabar, Beto nos estaba contando una historia de cómo él antes era portero, dice que empezó a los 13 años, ahorita a ver si nos termina de contar, de portero a delantero crucial. ¿Qué pasó, güey? Eh, Beto, ven, güey. Ven, güey. Cuéntanos más, güey. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer para Saur TV? Exclusiva. ¿Más palabras especiales para alguien? Ahora sí, güey. Ahora sí, ¿va a hacer el challenge, güey? ¿Qué pasó, güey? Cuéntanos Pues, dinos tu opinión ¿Cómo te sientes? ¿Cansado? ¿Cuántas retas llevas? Muy bien, muy bien ¿Dónde te puede seguir la gente, güey? Saliendo de aquí, dijiste la otra vez